¡Que viva el amor! ¿Cómo te acuerdas que a nadie extraño más, que nada me hace falta, más que tuve tu vida, que nada me lastima, que ni sufrir tu vida, que nada me lastima, que ni sufrir tu vida. ¿Cómo lo hace Twixia? ¿Cómo te acuerdas que a nadie extraño más? ¿Cómo te acuerdas que hay que vivir sin ti y solamente tengo que pasar sin ti? ¿Cómo te acuerdas que me faltas con buen aire, con buen armón, para vivir? ¿Cómo te hago entender que el sabor amargo, sabor de ronda me presenta en mi boca? ¿Cómo te hago entender que el cielo te arma y no pierde mi carrio cuando tú te marchas? ¿Cómo te hago entender que más fuerte que yo que no quise de enamorarme? ¿Cómo te hago entender que el cielo te marchas como el aire, como el agua? ¿Cómo te hago entender que el cielo te marchas? ¿Cómo te hago entender que el sabor amargo, sabor de ronda me presenta en mi boca? ¿Cómo te hago entender que el cielo te marchas como el aire, como el agua? ¿Cómo te hago entender que el cielo te marchas como el aire, como el agua? no evolved como se hace entender dónde se hace para convertirte sin el futuro que te rito no, 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 no